¿Sabías esto del lagarto de esporas en Lathal Company? Las veces que lo seguí me llevó a la salida, pero... No, tranquilo, tranquilo, tranquilo Pero no hay respeto a eso Si, se asusta, se asusta Se asusta Acá hay algo, a ver, aluminio muchachos, quiero saber si nos lleva para la salida Se va a quedar por acá Acá no está, acá no está Tuve venido por este lado Es acá, venga, venga Ven, nos trajo para este lado Nos lleva para la salida Ven, nos trajo para este lado Nos lleva para la salida ¿Vieron? Siempre hacen lo mismo Bueno, estamos flama, eh Si, yo diría que llevamos ya cosas Si, yo diría que llevamos ya cosas Gracias 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 Gracias